Voy a multiplicar x menos 4 por x cuadrado más 3x menos 5. Tienes que recordar que para multiplicar un monomio por un polinomio, por ejemplo, si quiero multiplicar 3x por x cuadrados menos 4x más 6, tengo que multiplicar este monomio por cada uno de los monomios. Entonces esto sería 3x por x cuadrado 3x cubo. Muy importante que tengas en cuenta el signo más por menos menos. Los números 3 por 4 12 x por x x cuadrado más por más más 3x por 6 18x. ¿Vale? Pues tienes que hacer lo mismo multiplicando cada uno de los monomios del primero por todo el segundo. Esto se puede hacer también en una tabla. ¿Cómo? Pero al final tienes que dejar la tabla. Pones cada monomio del primero en una fila. Y el resto de los monomios en columnas. Y operas. X por x por x cuadrado x cubo más por más más x por 3x. 3x cuadrado más por menos menos 5 por x 5x. Menos por más menos 4x cuadrado. Menos por más menos 4 por 3x 12x. Y menos por menos más 4 por 5 20. Y luego los pones todos seguidos. Si te fijas aquí quedan todos los que tienen x cubo, los que tienen x cuadrado, los que tienen x y los que tienen el número. Queda x cubo más 3x cuadrado menos 4x cuadrado menos 5x menos 12x más 20. Y me queda x cubo menos x cuadrado menos 17x más 20. Esto es solo para que entiendas lo que estás haciendo. Pero luego lo tienes que hacer en línea. ¿Cómo es en línea? X por x cuadrado x cubo. X por más 3x sería más por más más 3x por x x cuadrado. X por menos 5 más por menos menos. X por 5 5x. Luego menos por más menos 4 por x cuadrado 4x cuadrado. Menos por más menos 4 por 3x 12x. Y menos por menos más 4 por 5 20. Y luego tenéis que agrupar los que son semejantes. Fíjate que aquí no están ordenados. Tienes que poner primero los que están elevados a 3. Luego los que están elevados a 2. Yo te aconsejo que los escribas seguidos y luego operes. Uno de los fallos más comunes al empezar es no sumarlos bien porque no se ponen ordenados. Y una vez que están ordenados los monomios que son semejantes, operas x cubo menos x cuadrado menos 17x más 20.